¿Qué tal Raza? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a su canal BST Kingdom, el lugar donde van a encontrar todo lo relacionado con música, instrumentos de grabación, instrumentos virtuales, BST plugins y todo lo demás. Bueno, esta vez les traigo el software de grabación de la pedalera RP360, es el software llamado Nexus. Les voy a dejar el link en la descripción para la descarga. Es muy fácil de instalar, extraemos en el escritorio y vamos a ejecutarlo como administrador, clic derecho, ejecutar como administrador. Le dan que sí. Se instala de una forma muy rápida, es un software muy fácil de instalar. Aquí le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente, siguiente, todo por default, no le tienen que cambiar la ruta. Y aquí pues para crear un acceso directo en el escritorio, le dan siguiente, instalar. En automático él te va a instalar los drivers para que no tengas ningún conflicto a la hora de, aquí están los controladores, a la hora de ejecutarlo. Y aquí ya se finalizó y lo cerramos. Bueno, el único inconveniente ahorita con lo que les estoy mostrando es de que yo no tengo el pedal. Yo únicamente lo estoy compartiendo porque el pedal lo tiene un primo mío, entonces yo nada más lo voy a mostrar, lo voy a compartir porque hay personas que me han preguntado por él. Y a ver si en una ocasión tengo la oportunidad de pedírselo prestado, porque pues yo, la verdad yo tengo mi pedalera y con esa estoy muy a gusto. Lo único que quiero hacer es compartirlo para ustedes, pero más adelante si él me la presta, pues ya les mostraré. Bueno, aquí tenemos una gran variedad, les voy a mostrar un poco de cómo es su interfaz. Aquí para editar los amplificadores, le dan clic derecho con el mouse y aquí abajo salen una gran variedad. Tiene bastantes estilos de amplificadores y emuladores de otros amplis. También acá al final cuenta con un apartado de emulación de electroacústica o de acústica. Hay perdón por los ruidos porque pues aquí estoy muy cerca de la avenida y a veces se cuelan ruidos de carros, etc. Aquí los cabinets, también clic derecho y te muestra todos los cabinets. Todos, todos. Para regresar de nuevo al preset, vuelves a darle aquí con el clic y vuelves a interactuar aquí en la pantalla principal. Aquí también clic derecho, aquí te vienen los compresores. Les voy a mostrar así rápido el overdrive y distors también. Clic derecho y aquí te muestra todos los que trae. Hay unos muy, muy brutales como este, el death metal. Este suena muy bien. Y pues aquí hay emulaciones de otros, ¿verdad? Ya conocidos, los orange y los overdrive, super overdrive. Puertas de ruido, también tiene dos puertas de ruido. Ecualizador, cuenta nada más con uno, pero pues es muy, es muy bueno. Pedal de volumen también. Aquí yo no sé si, por ejemplo, si tú tengas un pedal externo, no sé si puedas configurarlo a manera de que lo controles con el pedal físico. Eso sí lo desconozco. Chorus también, tiene un montón de chorus, tiene flanger, tiene trémolos, tiene whammy, el wah normal, el yaya. Tiene octavador, armonía, detuner y pues, ¿qué más, qué más? El delay, también aquí cuenta como con unos ocho delays, más o menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve tipos de delay, ahí los van probando ustedes. El reverb, este de acá, también aquí cuenta con seis emulaciones de reverb. Y, ¿qué más, qué más? Esto de acá abajo, pues es para activar los pedales, al parecer. Esto sí los conozco para que sea. Ahí ustedes lo van explorando. Bueno, voy a darle una vista previa, así, a los demás preces de fábrica. Aquí también tiene un montón de efectos ya predeterminados. Ahí ustedes pueden irle cambiando los pedales, ¿verdad? Se pueden cambiar el compresor. Nada más con clic derecho te posicionas y en automático te abre las otras opciones. Dándole clic derecho aquí a cualquier partecita gris, ya se vuelve a poner la pantalla. Ya, ¿qué tenías? Sí, aquí vienen un montón para solos. Y ya cuando los tienes ya modificados, aquí en esta área de aquí, se pueden grabar. Ahí sí, pues, ustedes le buscan, ¿verdad? O si hay ahí otro tutorial con alguna otra persona, pues, ahí, de esta manera no lo puedo mostrar, ¿verdad? Ya que, ya que mi intención nada más era compartírselos y darles una pequeña, una pequeña vista previa. Bueno, amigos, espero que les sirva. Ahí, chequen la descripción. Y ya saben, no olviden dar su like y suscribirse, que esto me motiva más para seguir creando contenido. Bueno, nos vemos hasta la próxima y que viva el heavy metal.